Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Muy, queridos hermanos, queridos amigos, teme al Señor tu Dios, o sea, respeta al Señor tu Dios. Quisiera leerles una reflexión muy bonita, que es del Deuteronomio, capítulo 6, verso 2. Está tan bonita que quisiera, es más que todo, leerla. Como he dicho otras veces que me he contado en este librito, unas reflexiones preciosas. Yo creo que vale la pena. ¿Usted qué le gusta oírme todos los días? Ojalá que el buen Dios me diera palabras de sabiduría divina para hablar de Él. Teme al Señor tu Dios. Permítame decirle que aquí se trata de respeta al Señor tu Dios. Pórtate debidamente ante el Señor tu Dios. No es tanto un temor de pánico. No, quiere decir es de respeto. Respeta al Señor. Vive en la presencia de Dios, pero con respeto. ¿Qué significa temer al Señor? Respetar al Señor. Bueno, nunca deberíamos minimizar esta palabra porque aparece más de 300 veces en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero, temer a Dios no es lo mismo que vivir con terror. Se refiere más bien a darle al Señor Dios la reverencia apropiada, la que Él se merece. Como sucede con muchas otras verdades de la Biblia, temer al Señor es una cosa diferente al temor terrenal con el que estamos familiarizados. Claro, no es un temor de angustia, de horror, de terror, a que estamos tan familiarizados que estamos. Temer es algo horroroso. Es una idea negativa. Es una disposición positiva. No una disposición negativa. Es una forma de edificar nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. No de mantenernos alejados de Él. No que por qué. Que no haga esto porque Dios se enoja. Que no haga aquello porque yo lo voy a castigar. No es un temor de ese tipo, sino un respeto a la grandeza y majestad de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces también sería un agradecimiento porque somos una semejanza a Dios. Nos parecemos a Dios. San Juan Eudes tiene una palabra muy linda hablando de Jesús. Y Jesús es Dios. No es que debemos nosotros reproducir la imagen de Jesús, sino continuar la persona adorable de Jesús. Continuar. Qué lindo, qué hermoso y qué responsabilidad. Ay, 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 ay. Hermano, se me pone el cuerpo, la piel de gallina pensando en esto. En el fondo, el temor a Dios nos ayuda a rechazar el deseo de pecar. Sí, pero un temor no es porque nos va a castigar, sino un respeto a Dios que nos da regalos si nos comportamos según Él quiere, conforme a sus santos mandamientos. Es un deseo de dejar de pecar. Funciona más como una forma de protección que en medio de opresión. Es más que todo una protección que una opresión. Claro, porque si es un deseo de amarle, de agradecerle, de reconocerle, es más que todo que una opresión. Temor por opresión. Eso hacen los dictadores. Dice Jesús, los oprimen, los destruyan, los dictadores del mundo. Así no es Dios. El temor a Dios es el que nos motiva a decir no quiero decir o hacer cualquier cosa que provoque que me aleje de mi Padre Celestial. Claro, es una idea que es un temor que motiva a decir no quiero hacer o hacer cualquier cosa que me aleje de mi Padre Celestial. Eso quiere decir temor a Dios, respeto a Él. Acuérdese, temor a Dios no es algo negativo, sino positivo. O sea, amor a Él, respeto a Él, aceptación de Él. Los padres, o sea, en el Antiguo Testamento, ya los profetas, y ya en el Nuevo Testamento, al principio, los padres son todos los que nos han hablado de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Los padres inculcan, o sea, sus grandes autores como San Agustín. Todos esos grandes santos inculcan un amor temeroso, similar en sus hijos. Un amor, eso vea, un amor temeroso, un amor, pero no es temor de angustia, sino un amor de paz, de alegría. Gracias, Papá Dios, porque me amas. Gracias, porque me has perdonado. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mí. Eso es un respeto, por eso te respeto, o sea, te tengo temor, pero temor no de miedo, sino de respeto. Los padres enseñan a mantenerse dentro de los límites a sus hijos para hablar y comportarse de forma que se conviertan en adultos responsables y respetuosos. Claro, en cierta forma, nos hablan duro para formarnos. Por su parte, los niños deben saber las consecuencias si deciden cruzar esos límites. Ahora, un niño hay que decirle también si usted se decide a quebrantar las normas que hay aquí en esta casa, que son las normas de Dios, aténgase a las consecuencias, obvio. Por lo tanto, la base de la sabiduría de los niños existe en cierto amor temeroso. De forma similar, las Escrituras nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Provecio 9, 10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el principio de ser sabio, el principio de poseer sabiduría es respeto a Dios, temor a Dios, pero no de temor, servilismo negativo, sino respeto a Dios. Y al igual que todas las herramientas de aprendizaje, es útil solo con un tiempo. Eventualmente, este amor piadoso debe dar paso al amor porque el amor perfecto echa fuera el temor. San Juan, primera de Juan, 4, 18. Este es un proceso de toda la vida, por supuesto. Pero es alentador saber que aún el temor piadoso puede dispararse conforme el amor crece. Claro, el amor, miren qué lindo, es alentador saber que aún el amor, perdón, es alentador saber que aún el temor piadoso puede disiparse conforme crece el amor. Claro, conforme el amor crece, entonces el temor desaparece porque el amor echa fuera el terror. Esto es de San Juan. Así que interiormente debemos interiorizar el mandamiento más importante de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y ama a tu prójimo que es como a ti mismo. En Teoronomio 6, 5 y Levítico 19, 18. Esa es la idea. Amar con temor, o sea, amar con respeto. Amar, no muriéndonos de angustia que ya no nos va a castigar, que ya no nos va a mandar para el infierno. Ese no es un amor verdadero de Dios. Cuando dice temor, acuérdense, respeto. a sus padres, a nuestros padres, los niños obedecen a los padres con un miedo porque lo van a castigar, pero por falta de una formación. ¿Qué quiere decir? Un respeto a Dios, un respeto a los padres. Y si no, te va a venir la reprensión. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta usar la palabra castigar, sino reprender, disciplinar. ¿Por qué? Porque castigar es con lo que el papá y la mamá le ponen al niño, desaparece el niño. Y sin embargo, el niño no desaparece, lo reprenden, lo disciplinan, le enseñan cómo comportarse. Así Dios, yo creo que Dios no nos castiga. Pues si nos castigara ya había desaparecido todo este mundo estentable que se llama mundo. Dios nos reprende. Y miren, este pandemonio, como digo yo, el coronavirus, para mí no es castigo. Es una reprensión. Se está llamando. Y que no sabemos si nos podemos contagiar y por muchos motivos, por más cuidados que tengamos o que nos lleguemos o no escuchamos lo que sea. Para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti.